¿Qué hacer en Filadelfia? Los tres mejores lugares para visitar. Filadelfia es una de las ciudades del estado de Pensilvania que toda persona debería conocer, pues es el lugar de nacimiento de la nación estadounidense y por lo tanto posee numerosos sitios históricos y culturales. Si estás planeando un viaje a Filadelfia, aquí están los tres mejores lugares para visitar en este emblemático lugar. Empecemos. Número 1. Independence National Historical Park. Este es el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. El Independence Visitor Center es un buen lugar para comenzar tu visita al parque, ya que ofrece mapas y guías turísticos. La Liberty Bill es uno de los símbolos más icónicos de la Independencia de Estados Unidos. Puedes ver esta famosa campana en el Liberty Bill Center, aprender sobre su historia y tomarte una foto junto a esta. El Independence Hall es el lugar donde se redactó y se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos. Puedes realizar visitas al interior del edificio y ver la famosa sala de la Independencia. El National Constitution Center es un museo dedicado a la Constitución de Estados Unidos. Aquí aprenderás sobre la importancia de este documento. El museo cuenta con exhibiciones interactivas, teatro y actividades educativas. El Independence Hall es una amplia explanada que conecta varios lugares del parque. Puedes caminar por esta área y disfrutar de la vista de edificios emblemáticos, monumentos y estatus que conmemoran la historia. El Independence National Historical Park está lleno de hermosos jardines y espacios verdes donde puedes descansar y disfrutar de un momento tranquilo. Este parque ofrece una experiencia inigualable. Experimenta la grandeza de la historia de Estados Unidos. Número 2. Reading Terminal Market. Reading Terminal Market es un mercado cubierto ubicado en el centro de Filadelfia. Este posee más de 80 comercios que ofrecen alimentos frescos. También hay varios puestos que ofrecen comida preparada como sándwiches y pasteles. El corazón del Reading Terminal Market son sus puestos de comida. Puedes encontrar una variedad de opciones gastronómicas desde cocina local hasta platos internacionales. Aquí puedes probar los famosos chicken sticks, los suculentos, sándwiches de roast beef, los pretzels suaves o disfrutar de auténticos platos Amish. El mercado también cuenta con una gran cantidad de puestos de productos frescos con frutas y verduras de temporada, quesos artesanales, carnes, pan recién horneado, entre otros. Si te gustan los dulces, Reading Terminal Market te consentirá con sus sabrosos postres. Prueba los pasteles de queso, los donuts caseros, las tartas de frutas frescas y los brownies de chocolate. En el Reading Terminal Market se ofrecen regularmente clases de comida impartidas por chefs locales y expertos culinarios. Otra parte encantadora de este mercado es la amplia variedad de productos artesanales que puedes encontrar como velas hechas a mano, joyería y obras de arte local. No pierda la oportunidad de descubrir los sabores únicos de Filadelfia en este icónico mercado. Número 3. Museo de Arte de Filadelfia. El Museo de Arte de Filadelfia es uno de los museos más grandes de Estados Unidos. Este cuenta con una colección impresionante de arte y es un lugar popular para los amantes del arte y la cultura. El Museo de Arte de Filadelfia tiene colecciones permanentes que abarcan desde el arte antiguo hasta el contemporáneo. Puedes apreciar la variedad de obras maestras de artistas como Van Gogh y Monet. Aquí también se presentan exposiciones temporales por lo que es recomendable consultar la programación actual para no perderse ninguna. Siempre hay algo nuevo y emocionante para descubrir en el museo. El Museo de Arte de Filadelfia ofrece visitas guiadas, charlas, talleres y eventos especiales que te brindan una comprensión más profunda del arte y su historia. Este museo cuenta con un hermoso jardín de esculturas al aire libre, donde puedes disfrutar de la belleza de las obras de arte al mismo tiempo que te rodeas de naturaleza. Si eres un apasionado del arte y la investigación visita la biblioteca del museo. Aquí encontrarás libros, catálogos y documentos relacionados con el arte. Debes saber que las escaleras principales del museo se hicieron famosas en la película Rocky y ofrecen una vista panorámica del Skyland de Filadelfia. Tómate un momento para contemplar la hermosa vista y capturar una foto. Filadelfia es una ciudad rica en historia y cultura y ofrece una gran cantidad de lugares interesantes para visitar. Si deseas ir a viajes a Filadelfia, asegúrate de incluir estos tres lugares en tu itinerario. Recuerda que te dejamos el artículo completo en la descripción del video. Link en la descripción.